Buenos días, saludos a la ciudadanía, efectivamente estamos satisfechos de la aceptación que ha tenido el curso de primer respondiente acá en el Cantón Puerto López, la predisposición de toda la ciudadanía, el aporte que hemos tenido de cada uno de ellos ha sido gratificante. El trabajo en conjunto que se tiene de parte del GAD de la ciudadanía y del ECU-91 tiene resultados comprobados. Dentro del taller participaron muchas instituciones, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio de Salud Pública, en este acto que es de clausura no pudieron asistir por varias actividades, comprendemos eso, sin embargo han estado presentes en todo el proceso formativo de este taller. Invitamos a la ciudadanía que quiere realizar este tipo de talleres a que se organicen en grupo máximo de 35 personas, nos envían un oficio y pues coordinamos para que nuestra compañera de vinculación, Tanjita, venga al Cantón. ¿Qué le pareció el grupo? Excelente, tiene una predisposición única, muy colaboradores, un gran equipo de seres humanos, nosotros valoramos ese trabajo humano.